Buenas noches, oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, gracias por la vida y gracias por la tolerancia. Aceptar de manera íntegra al otro sus ideas, su personalidad, sus conductas o creencias, es un desafío de integración saludable de la diferencia. Nos hace tolerantes la prudencia, la apertura, la benignidad. Nos hace tolerantes la sana indulgencia y el respeto. Nos hace tolerantes la paciencia y la búsqueda serena de la integración de la diversidad en torno al bien. La tolerancia no comporta la complicidad con el mal, la indiferencia ante aquello que destruye, la apatía o la falta de responsabilidad en la confrontación. La intolerancia genera fundamentalismos, divide, refuerza la violencia. Padre bueno, gracias por el regalo y la responsabilidad que nos das de vivir y practicar la tolerancia. Amén. San Camilo ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.